Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En Carver continuamos aportando para que te quedes en casa. Es por eso que en esta ocasión hemos preparado un video donde paso a paso te mostraremos como crear pulseras con Raymond Loom. Este es un kit de bandas elásticas con el que puedes crear no solo pulseras sino diferentes accesorios y todas las figuras que puedas imaginar con tus pequeñines. Si no sabes de que producto te estoy hablando, quédate hasta el final de este video para que veas de que se trata. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.